Descubre al innovador que llevas dentro. Del 22 al 26 de octubre, con la Semana de Innovación 2018. En donde la Facultad de Ingeniería ofrece talleres para la creación de proyectos y empresas. Componentes locales y nacionales. Conferencias sobre transformación digital. Innovación tecnológica. Clima laboral. Liderazgo generacional. Y un hackatón con los mejores hackers de la entidad. Consulta la programación en nuestras redes sociales. Entrada libre.